El cielo de Chihuahua Yo soy un peligro chihuahua El mineral de el barral Escuchen este corrido Que alegre tengo a cantar Que bonito es Chihuahua Que bonito es Chihuahua Ella va a tocar Así en la ciudad más linda que está en el norte De nueva cuenta Como la figura de la querida Lucha Villa Se mantiene Mamá Abrazándote conmigo Que necesito tus brazos para sentir Y después Después, después nos saludamos locamente Ya nunca más podremos olvidar Y sea